Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron el título, en el vídeo de hoy vamos a estar probando este kit de esmalte, señores, que es el más famoso de todo Aliexpress. Así que señores, sin más tiración, vamos a empezar. Bueno, ustedes saben y no me dejarán mentir que una de las cositas que a mí más me gusta en cuanto a este mundo de belleza es pintarme las uñitas, cambiarme el color. He ido probando a través de los años diferentes fórmulas que tengo una lista de reproducciones donde les he ido mostrando productos que he usado para las uñas, esmaltes, etc. Llevo aproximadamente dos años quizás usando solo esmaltes en gel y me he dado a la tarea de ir buscando estos productos que son para quitar ese esmalte. Que la verdad es que tú con una acetona pura te la puedes quitar, pero duras muchísimo más tiempo, tienes que estar ahí sin moverte, con algodones, etc. Entonces yo siempre ando ahora buscando a ver el quitar esmalte, porque aquí me enredo, que quiero decir desmaquillante, pero no es desmaquillante, que sea rápido y efectivo. Bueno, busqué por AliExpress porque vi que todo el mundo hablaba, ay que tal una cosa maravillosa, que tal y cual. Y encontré este señores que es el Magic Remover, este es de la marca Lula, mírenlo allí, se los muestro. Esto está mi amor en AliExpress como venta top, el número uno, todo el mundo dice que es fabuloso, mostraban fotos, etc. Y yo dije mi amor, pues yo te voy a probar. La marca promete que este producto va a quitarte tu esmalte en tres minutos. Como siempre, lo que tenemos que hacer es, con una lima, retirar lo que es el top coat, el brillito de la uña, y ya nos aplicamos este producto. En teoría, la uña va a estar en tres minutos sin este esmalte. Yo he leído en otros reviews, hablando de este producto, y dicen que son en seis minutos, que son en cinco. Bueno, hay diferencias de opiniones aquí. Bueno, nosotros vamos a ver en cuántos minutos se nos quita, así que los dejo con el review. Bueno, y lo que vamos a necesitar es, obviamente, vamos a necesitar una lima, porque lo primero que hay que hacer es remover el top coat, o digamos que todo este brillito que tiene la uña, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero que hay que remover para que el producto, que bueno, aquí lo tenemos, vaya penetrando en lo que es todo el esmalte, y bueno, lo vaya derritiendo. Muy bien, y ya tenemos las uñitas listas, y bueno, vamos a proceder a aplicar lo que es el producto, y una cosa que estoy notando es que es bastante líquido. No es tan denso como otros productos que he probado, y bueno, que pueden ver aquí en el canal, es bastante líquido. Me gusta, me gusta eso, creo que es más fácil de manejar. Y como pueden ver, ya pasaron los dos minutos, señores, y yo quiero que ustedes vean. Esta uñita se está levantando bastante, esta apenas está empezando a levantarse, y yo creo que esto todavía le falta. También tengo que decirles que he observado que la uña, cuando le puse el gel, es como que lo absorbe por completo, pero siento que como que le falta más. Y miren que no descargué la brochita a la hora de aplicarme, no, sino que todo lo que salía en la brochita se lo aplicaba a la uña, pero siento que no lo, que le falta, que le falta bastante. Esto me lo voy a tratar de mover, no, esto todavía está duro. Miren, todavía está muy duro para rascarlo, y obviamente no me quiero maltratar la uña. Yo lo que voy a hacer es como que me voy a aplicar otra capa, porque creo que a esto le falta producto. Y voy a hacer exactamente lo mismo, que era no descargar la brocha, sino que directamente todo lo que venía, todo el producto que venía en la brocha, lo aplicaba en la uña. Vamos a ver si con más cantidad de producto esto, pues, avanza más rapidito. Bueno, y aquí pasaron dos minutitos más, y quiero que vean. Con esta segunda capa, yo sí creo que ha trabajado muchísimo mejor el esmalte, y lo ha despegado todavía. Estoy sintiendo, señores, y escuchando las pequeñas burbujitas, que yo no creo que la cámara capte eso, pero se escucha como pequeñas explosiones, digámoslo así, del esmalte levantándose, y yo creo que va bastante bien. Miren cómo está esta uña, esta todavía se sigue escuchando las pequeñas explosiones. Vamos a dejarla un minutito más, porque creo que todavía se puede levantar algo más. Bueno, ahora sí, vamos a empezar a levantar, bueno, o aquí voy a retirar lo que tenemos de esmalte. Como pueden ver, sí se retira, pero no se está retirando tan fácil como, bueno, como ellos dicen, y como todo el mundo dice, de que hoy súper rápido, no, me parece que es igual a los otros quita esmalte que hemos ya probado aquí en el canal, y creo que vamos a necesitar una tercera capa, pues, para quitar en su totalidad todo el producto. Bueno, señores, miren, quiero que vean que todavía las uñas les queda algo de esmalte. Esta yo me la podría quitar rascándome así con la uña, pero no es lo correcto, ¿verdad? Incluso cuando estaba usando el palito, o sea, lo correcto es usarlo de arriba para abajo, no de abajo para arriba, como lo estaba haciendo yo. Bueno, en fin, total, que yo me voy a aplicar otra capa, porque, a ver, a ver si realmente, aunque sea con tres capas funciona, y bueno, no hay que estar rascando mucho la uña, y por supuesto evitar que causar cualquier daño a la uña. Bueno, señores, y aquí están las uñas, y como pueden ver, ya no hay casi resto de esmalte. Estas pinticas blancas que ustedes pueden ver en las uñas, esos son restos de este quita esmalte que todavía queda, pero bueno, como pueden ver, ya no hay nada de color. Ahora lo que me resta es terminar de limpiarme todo, y bueno, limar las uñas y ponerlas todas a nivel, y volver a ponerme lo que es la manicura. Bueno, señores, y díganme ustedes qué les pareció. Yo, la verdad, estoy un poco decepcionada, sí, señor, porque como todo el mundo habla tanta maravilla de ello, y todo el mundo mira qué bien, mira qué review, mira que la uña me quedó intacta, a mí no me pasó eso. Ustedes vieron que le tuve que aplicar hasta tres muy buenas capas al producto, porque tú pones una pequeñísima capa o algo muy fino, mi amor, eso no pasa nada. Tú tienes que poner un pocotón de producto, que de paso tú dices, bueno, mi amor, esto se va a acabar rápido, esto no me va a durar a mí tantísimo, porque si cada vez que tengo que usar el producto, tengo que hacer, tengo que usar tres capas, y tres capas, digamos que bastante densa, pues el producto, mi amor, se va a ir rápido. ¿Qué es barato? Sí, pero que la idea no es acabarlo de una vez. Entonces, bueno, como pudieron ver, esos son los resultados. Yo no voy a decir que el producto es malo, también puedo decir que quizás es mi uña, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay uñas que son grasas, hay uñas que como que no se le adhiere bien el esmalte, pero es que realmente a mí con ningún kit de esmalte se me quita, o sea, con ningún kit de esmalte tipo gel, se me quita así como la gente dice, tú te lo pones y ¡paf! la uña te queda totalmente desnuda a los minutos. Jamás me pasa eso, me tengo que poner un par de capas mínimo. Entonces, bueno, díganme ustedes si han probado el producto, estos cabellitos me van a ver locas, díganme ustedes si han probado el producto, ¿qué les pareció? Si conocen algún kit de esmalte, deje que lo quite súper bien de una, ustedes cuéntenme también, porque es que yo siento que, ok, yo limo la uña, después me tengo que poner la primera capa como para que ablande el color, entonces la segunda ya empieza a quitar el color, pero en la tercera es como que ya quita el color, pero tengo que quitar como la base cuando tú te vas a pintar las uñas que te pones una base, o sea, la tercera todavía está haciendo ese trabajo, entonces es como quitarte el gel como en capas, y entonces, no sé, a mí me causa confusión, porque tú dices, pero lo que me sucede a mí no es la misma experiencia que está teniendo todo el mundo. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy, cuéntenme qué les pareció, cuéntenme si han usado este producto, si conocen algún otro que yo no haya usado, también déjenmelo en los comentarios, manitas arriba si les gustó este video, recuerden, señores, compartir este video, ¿por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más, y yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales, y recuerden, que si usted no está suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic, y se suscribe también al lado, es una campanita. ¿Y para qué esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue a la notificación, y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.